Si bien tuve un año muy bueno, muy competitivo y muy bueno en el personal, si bien estuve haciendo una etapa en este año de pista, y bueno, en el cual con mi entrenador, Oscar Raimo, quisimos buscar unas marcas para tratar de competir en el nacional, que fueron 800 metros y 1500, en el cual estuve a 3 segundos y a 4 segundos en otra prueba. Bueno, quedaba una sola prueba como para ver si podíamos ir al nacional. Y bueno, gracias a Dios eran los 5000 metros, hice un campeonato en el Mario Alberto Kempe, y bueno, gracias a Dios pude hacer la marca, que fue 15-34. ¿Cómo te preparás ahora de cara a lo que será el torneo nacional? Si bien el torneo es a fin de año, todavía no han puesto la fecha que va a ser en noviembre o principios de diciembre. Bien, mi etapa sigue, ahora lo que es etapa de pista, ya hemos terminado todo, ahora vamos a elegir algunas carreras de calle que me convengan. Y bueno, después trataré de apuntar al próximo nacional que se va a hacer, que es el nacional de cruz, que se va a hacer en la ciudad de La Rioja. Y bueno, y después tratar de correr pocas carreras y entrenar mucho para tratar de llegar de la mejor forma para el nacional de 5000. Yo opté el año pasado con correr muchas carreras de calle porque el año pasado yo no tenía la ayuda económica de nadie. Gracias a Dios, este año las cosas son otras. Fundemur, estoy muy agradecido de ellos, he sido becado por Fundemur. Y bueno, me están ayudando, me están ayudando algunas otras empresas también, Onasaes, Muscle World, Gym Training. Y bueno, gracias a ellos he decidido sacar las carreras de calle a un costado y entrenarme y enfocarme más a algo de lo que va a ser el nacional. No?